A continuación tenemos la bola de cuarzo que le da posibilidades a todos. Vamos a buscar aquí a Morita Mora, que se ha perdido el 11 de julio a las 3 de la mañana. La robaron directamente en su ubicación en el barrio Ministro Rivadavia de Bursaco. Esta es la información que tenemos. Tiene una letra C en su oreja derecha. Andás a ver por qué. Se ofrece recompensa. Mora, la estamos buscando. Allí tenés los contactos. Una lástima. Realmente Morita está perdida. Esta es la carita de ella. Si la viste por ahí, por la zona de Bursaco o alrededores, tenés presente, no solo que hay recompensa, eso es lo de menos, sino que la estamos buscando y su familia está absolutamente desesperada. Así que, claro, entraron a robar a la casa y ahí fue que también se llevaron a la perra. Entiendo. Me dice el oráculo que se llevaron esta y mataron a otro perrito que estaba en la propiedad. O sea, entraron a robar, lo envenenaron al otro perrito y se llevaron a esta, no sé si como qué, por gracia, por hijos de puta, por simpatía, para pedir rescate, no lo sé. La verdad, una lástima. Bueno, estamos buscando a Mora, que se la robaron. Vamos con el segundo caso de este Pocas Pulgas de hoy, que tiene que ver con el Hospital Veterinario de San Vicente. Tenemos un video, por favor, a ver. 4741, que es la que habla del Hospital Veterinario Municipal, se aprobó en el Consejo Deliberante en el año 2015, finales de 2015, y se dio un presupuesto para el 2016 para su construcción en el edificio de Zoonosis. Bueno, lo que estabas escuchando tiene que ver con esto, que ya está aprobado, que lo venimos hablando hace rato, que ya lo hicimos una vez y lo volvemos a hacer porque no se mueven. Evidentemente es una cosa de locos. El consejo, como bien escuchabas así, al muchacho que no me acuerdo el nombre ahora, el 2015 ya aprobó esto del Hospital Veterinario gratuito para la zona de San Vicente, pero no lo construyen. No sé por qué, la ordenanza ya está, está todo, y jamás se ejecutó esta ordenanza, justamente a pesar de todos los reclamos de Patitas de San Vicente, su máximo responsable, Sebastián Soteras, que creo que era quien hablaba, ahora sí, Sebastián era quien hablaba. Así que ya lo habíamos hecho esto. No sé qué más decirles y pedirles, ya está aprobado, lo tienen allí, no tienen mucho más que, o sea, no es que hay que recibir un proyecto, analizar cosas y demás. Esto ya está aprobado, el Consejo Deliberante lo aprobó, la ordenanza municipal es la 4741, habla sobre la construcción de un hospital veterinario municipal gratuito y demás, como están haciendo las cosas muy bien, por ejemplo, como siempre lo hemos mencionado, Vicente López, San Vicente Brown y tantos otros lugares. Así que le pedimos al intendente que esté en pantalla, Mauricio Gómez, que seguramente le va a llegar la información y si es tan amable, por favor, de que ponga en marcha esta obra que es para toda la zona, que es muy importante, que los animales la necesitan, que hay un montón de perritos y gatitos, especialmente y principalmente en grado de situación de necesitar este hospital veterinario. Que le reitero, señor intendente, Mauricio ya está aprobado, ya tiene la ordenanza ahí, no tiene más que ejecutarlo, no hay que hacer mucha cosa más. Esto está bueno para ustedes también para darle la facilidad y velocidad que hasta ahora no pudieron. Así que muchísimas gracias, Mauricio Gómez, si nos está escuchando. Intendente de San Vicente puede poner en marcha para toda la gente que ama a los animales y lo necesitan mucho esta construcción del hospital veterinario. Muchísimas gracias por escucharnos. Para cerrar tenemos el caso de Sica, que lo mostramos el otro día y me da mucha alegría conjuntamente con mis compañeros, con este poca pulga que es mortal, que después de haber puesto el informe acá y haberle pedido también a la justicia que actúe con más velocidad, lo que había iniciado el fiscal Blas Matías Michensi de la Fiscalía número 40, que había elevado el pedido de secuestro, se llevó a cabo también con la Fiscalía 20. ¿Te acordás que también le pedimos a la jueza María Luisa Scrich? Bueno, ambos o en conjunto, por suerte, nos escucharon, escucharon el reclamo de las chicas de Adoptongo Algo en Argentina, escucharon el informe de los veterinarios de CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diciendo que esa perrita Sica estaba en muy mal estado y que no podía seguir en esa casa donde la habían dado en adopción. Lo que al principio era que no había dolo y que no se la podían sacar, finalmente, después de nuestro informe y la insistencia de las chicas y los veterinarios, pudo ser, la Fiscalía actuó de oficio y finalmente Sica está ahora de nuevo en buenas manos. Está con las chicas de Adoptongo Algo en Argentina, y puede ser dada nuevamente en adopción después de que sea recuperada, porque la verdad el estado en el que la encontraron después de 6, 8 meses de darle en adopción era deplorable. Y entiendo, ya que está en CABA, que esta gente deberá tener un apercibimiento y una multa, de parte de la Fiscalía, porque las multas son de hasta 42.000 y pico de pesos por maltrato animal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también un apercibimiento para que esa gente no vuelva a tener un solo animal y que pague por lo que hizo hasta ahora. Gracias por la repercusión del otro día de todo nuestro informe con respecto a la ley de maltrato animal y el TAS. Seguiremos informando, pero la verdad, los mensajes de cariño me exceden a nombre de todo mi equipo, mi compañero, mi esposa, a todos, les agradezco muchísimo todo el amor que ustedes tienen para con nosotros, para con la sección y para con los animales. Gracias, señores. Hasta aquí Pocas Pulgas.